¿Tenía sentido la escala de poder que se estableció con el Shichibukai? Es decir, el gobierno mundial y ellos eran lo que mantenía en equilibrio el mundo frente a los cuatro emperadores. Pero la fuerza de los Shichibukai no era para nada pareja. Teníamos a gente como Mihawk, que seguramente era el miembro más fuerte de todos, por debajo de los emperadores y de los almirantes, pero por encima de los comandantes de los Yonko, incluido gente como King. Ya que si Mihawk va a ser el rival definitivo de Zoro, no tendría sentido que su reto fuera inferior a lo que ha tenido que enfrentarse hasta ahora. También había gente como Kuma o Doflamingo, que tenían un nivel bastante alto. Y supongo que podemos meter a Lau en la ecuación, aunque en el momento en el que era Shichibukai no tenía un nivel tan alto como el que está mostrando ahora mismo en Wano. Lo digo porque Doflamingo barrió el suelo con él, simplemente. En conjunto, estos personajes podrían ser un quebradero de cabeza para cualquier enemigo, ya sean los emperadores o los almirantes. En el uno contra uno, quizá no. Por eso recalco lo de en conjunto. Por el contrario, tenemos a otros Shichibukai que no eran tan fuertes o que no suponían una amenaza tan grande. Por ejemplo, Crocodile fue derrotado por un Luffy pre-time skip, que ni siquiera contaba con los Gears. Ya tengo un vídeo hablando sobre este tema. También tenemos a gente como Moria, que fue una amenaza mucho más dura. Un pirata que llegó a pelear contra Kaido en el nuevo mundo, pero su tripulación fue aplastada completamente. A raíz de esto, acabó con un estado de ánimo bastante pobre y se abandonó a sí mismo, lo cual podría justificar su derrota. Pero es que a partir de Marineford, el tipo recibe más que una estera. Y en vez de la quita de en medio de un puyetazo, Doflamingo casi lo mata. Barba Negra lo acorraló para que se convirtiese en su subordinado. De lo contrario, lo mataría. Entiendo que este desequilibrio dentro de la estructura del propio Shichibukai provocó que Oda más adelante pusiera a Vagi como uno de ellos. No solamente porque este personaje tiene una potra infinita, sino también para demostrar que no es necesario ser muy fuerte para ser miembro. Con lo cual, las victorias de Luffy contra Moria o Crocodile tendrían algo de sentido. A fin de cuentas, recordemos que las recompensas no se ponen únicamente en función del poder que tienen los personajes, sino también de la peligrosidad que representan para el gobierno mundial. Pero es que luego aparecieron piratas en el nuevo mundo que nos hacían plantear si realmente los Shichibukai eran una fuerza tan temible como nos pintaban al principio de la serie. En la saga siguiente, después de que Moria fuera derrotado, apareció Kuma otra vez. Y Luffy no tuvo ningún tipo de oportunidad ni su tripulación. Lau, aunque era un Shichibukai también, o lo había sido, no tuvo tampoco ningún tipo de oportunidad de derrotar a Doflamingo en uno contra uno. Si lo pudo hacer fue porque contó con la ayuda de Luffy, claramente. Y seguramente la diferencia que habrá entre piratas como Boa Hancock o Crocodile con Mihawk es muy grande. Con esto quiero decir que ser un Shichibukai no implica tener un nivel determinado de fuerza, porque esta varía dependiendo de quién hablemos. Por eso creo que Oda hizo que Baggy se convirtiera en uno de ellos, para demostrar que no hace falta ser excesivamente fuerte para ser parte del grupo. Porque al haber derrotado a Doflamingo antes de entrar al nuevo mundo, provocaba que la institución tuviera menos sentido de lo que pudiera tener en un principio. Ya que se suponía que eran de los piratas más fuertes a excepción de los emperadores. Hay quien piensa que la caída de Crocodile a manos de Luffy fue un tanto prematura teniendo en cuenta el nivel de este. Pero los siguientes grandes enemigos de Luffy eran de un estatus superior o igual a este. Si el gobierno mundial hubiera conocido de la existencia de Nell y este hubiera sido un pirata, seguramente hubiera sido un candidato para ser Shichibukai. En esta línea ascendente nos encontramos al Cipherpool 9, que tampoco eran piratas, obviamente porque trabajan para el gobierno mundial. Y se suponía que eran uno de los organismos más fuertes del gobierno mundial, aunque luego apareció el Cipherpool 0. El siguiente enemigo fue Moria, que también era Shichibukai. Y después de eso la tripulación llegó a Shabaody, donde no tuvieron nada que hacer contra Kizaru ni Kuma. En el nuevo mundo tenemos a Hody Jones, que no considero fuera una grandísima amenaza. Después en Pun Hazard tenemos a Cesar, que trabajaba para Doflamingo. Y después al mismo Doflamingo, otro Shichibukai. Considero que Oda ha sido bastante cauteloso para que no haya muchos piratas que puedan ser considerados de un estatus, tanto a nivel de importancia y fuerza, superiores a un Shichibukai. Porque entonces no hubiera tenido mucho sentido que la marina contase con ellos como un apéndice para poder mantener el equilibrio de poderes con los cuatro emperadores a raya. No obstante confieso que me pareció muy extraño la disolución del Shichibukai, teniendo en cuenta que el equilibrio del mundo dependía de su existencia. Así que o bien el poder de la marina y del gobierno mundial es más extenso del que podemos llegar a imaginar, o bien tienen un as en la manga el cual todavía no conocemos. Creo que eso sería más factible que el hecho de que decidiesen meterse un tiro en el pie únicamente por orgullo, como si a estas alturas de la película su imagen no hubiese quedado ya por los suelos bastantes veces en cuanto a lo que moralmente se refiere. Después de ver a personajes como Kaido pelear contra varios enemigos de altísimo nivel continuamente sin casi rasguños, entiendo que es bastante difícil pensar que importa mucho la existencia de los Shichibukai. Si un solo emperador tiene este poder, ¿qué no podrían hacer los cuatro juntos si se pusieran de acuerdo?